¡Ay! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso Ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Rima en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo No quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Oh, thank you There's no greater love There's no greater joy And when I felt your life growing inside of me A God has given me A gift so precious He must have made you from a cloud An angel's wings And now that you've come to my life Without you I know I can't survive Oh, cause you're the reason that I live each day And I wanna thank you for all that you are Thank you for being my light when it's dark Thank you for bringing me joy each day I'm loving you more than any words can I say Thank you for giving my life a new song Giving me reason to wanna stay strong Thank you for everything that you've done You're my life, my soul, my son You've come and changed my life Cause what I feel inside Is a joy I know I've never had before And though I make mistakes There's something you should know I dedicate my loving life to you I know that you've come to my life I know I can't survive Cause you're the reason that I live each day Thank you for being my light when it's dark Thank you for bringing me joy each day I'm loving you more than any words can I say Thank you for giving my life a new song Giving me reason to wanna stay strong Thank you for everything that you've done You're my life, my soul, my son 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 Thank you for bringing me joy each day I'm loving you more than any words can say Thank you for giving my life a new song Thank you for giving my life a new song Thank you for everything that you've done You're my life, my soul, my son I'm loving you more than any words can say Thank you for giving my life a new song Thank you for everything that you've done Thank you for everything that you've done You're my life, my soul, my son I wanna thank you Thank you for everything that you've done Thank you for everything that you've done Thank you for everything that you've done Thank you for everything that you've done